¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida? ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida? ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida? ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida? Yo te quise abandonar, aunque todos mis amigos me decían que era mala y que iba a sufrir contigo. ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida? ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida? ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida?